Hola Libra, nos vamos con la tirada de tarot para el signo de Libra. Vamos a ver qué está pasando en la vida del signo de Libra. Libra, quiero decirles, compartan el video por favor, se lo llevo diciendo dos o tres días. Compartan el video, muchas felicidades para ustedes. Hay un regalo para ustedes y es una tirada que voy a hacer a la mayor cantidad de libras que compartan el video y que compartan conmigo en un comentario su fecha de nacimiento y nombre completo, sus dos apellidos. Si no ponen el nombre completo con sus dos apellidos, no le puedo hacer una tirada porque sería una falsedad. Va a ser un consejo de tres cartas para ti y va a ser un video donde yo voy a subir y voy a decir los nombres de las personas que van a ser escogidas para ese video. Así que si quieres un consejo de Francisca de tirada de Madrina Yemaya, comparte el video en varios grupos. Dime, Madrina, ya compartí mi fecha de nacimiento de fulana de tal y mi nombre completo con mis dos apellidos de mamá y de papá. Necesito los dos apellidos, su nombre completo y su fecha de nacimiento. Y de esa manera yo voy a poder ayudar a ustedes y voy a poderle dar un consejo privado para ti específicamente. No va a ser en las tiradas, va a ser en un video que voy a hacer privado, en un video que se va a hacer aparte. Y así vamos a comenzar la tirada del tarot. Para ustedes, vamos a ver qué está pasando en la vida del signo de Libra. ¿Y qué te quiere decir las cartas Libra? Vamos a ver. Libra, cierra los ojitos conmigo. Vamos a barajear las cartas. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a pedirle la bendición a tu guía protector. Primeramente que todo. Vamos a pedir bendición de tu ángel, de tu guardia y de todo lo que te administra. Te acompaña, te fortalece y te cuida en esta tierra y en este plano tierra. ¿Ok? Con la bendición de mi guía, con la bendición de mi ángel, de mi guardia, con la bendición de todo lo que me administra y me acompaña y me cuida en esta tierra. Con la bendición de... Con la bendición de... Con la bendición de... Y con la bendición de... Con la bendición de todas las negras que me acompañan. Bendición de... Bendición de... Bendición de... Bendición de... Bendición de... Bendición de la bendición de todas las negras que me administra y me acompaña. No digo los nombres porque los nombres no deben de ser dichos, por eso es que me los callo, ¿verdad? Por protección a mi cuadro espiritual. Vamos a comenzar la tirada del palo para ti, Libra. Y comenzamos desde ya. Libra, la primera carta que tengo para ti, encima de ti, es esta. Libra, creo que vas a comenzar una nueva vida o vas o quieres comenzar de cero. Creo que el signo de Libra da inicio a nuevas ideas, nuevos proyectos y metas que llegan a tu vida. Tanto pueden ser metas de irte del país, pueden ser metas de hacer un negocio, pueden ser proyectos de seguir estudiando, pueden ser proyectos de ser mamá, de cambiar de casa, de tierra, de lugar, de trabajo. ¿Qué quiere decir? Esto hay nuevas ideas en el signo de Libra que vienen trayendo cosas prósperas para ti. Dice, la luz de mi espíritu, desde ahora comienzas o comienza algo nuevo en tu vida, Libra. Creo que van a llegar nuevas oportunidades, tanto de amor como de trabajo, como de estudio, como de familia. Libra viene ahora mismo naciendo una relación, ¿verdad? Vienes conociendo a una persona quizás desde hace un tiempo o empezaste a conocer a esta persona ahora y vienen cambios para ti. El conocer a este ser humano, tanto puede ser hombre como mujer, el conocer a esta persona ha hecho un cambio muy grande en tu vida. O el perder a esta persona ha hecho que tu vida mire diferente y haya un cambio muy grande en el signo de lo que es Libra. Me habla de toma de decisiones. El signo de Libra va a decidir mucho en esta semana o en estos seis meses. Hay una decisión que se debe de tomar. Dice, Libra, la posterga, la posterga, la posterga, la para, no quieres pensar en eso, pero necesitas pensar. Dice, la luz de mi espíritu llegó el momento de pensar, ¿verdad? También me está hablando ahora mismo de un africano, Libra, africano que te protege toda la vida, te ha protegido. Africano fuertísimo, africano que da un dolor o se te entumece el pie derecho o izquierdo porque como que trae dolores en los pies. Espíritu que viene acompañándote desde que naciste. Espíritu que viene, no me atrevo a decir que es tu guía protector, pero si no lo es, está cerca de uno de los que más te cuida a ti. Espíritu que viene con tendencia a Cubayende. Espíritu que viene cuidándote mucho, 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 mucho. Si él no fue hijo de San Lázaro en vida, trabajó muchísimo con Cubayende, con Babalú Ayer, trabajó o se dedicó la vida entera a ser un misionero, ¿verdad? A cuidar de las demás personas como haces tú. Creo que el signo de Libra cuida mucho de sus hermanos, de su familia, hasta que llegue el punto que la familia se equivoca y piensa que es la obligación del signo de Libra dejar toda su vida para cuidarlos a ellos. Y verdaderamente no es así. Aquí para el signo de Libra también veo una negra, negra africana, que viene vestida de nueve colores, que trae nueve cascabeles y tiene un 21. No sé cuál de ustedes, si me están escuchando, quién de ustedes ha visto esta negra o sueña mucho con 21 o sueña mucho con Francisca o sueña mucho con Francisco. ¿Por qué? Dice que el que tiene Francisca, tiene Francisco y el que tiene Francisco, tiene Francisca. Son las siete potencias africanas, esa reina africana que fue su día ayer. Espero que muchos de ustedes la hayan celebrado y le hayan puesto flores y le hayan hecho la fiesta y el altar que se merece Francisca, la reina africana. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo la luz de mi espíritu? Libra vino trayendo unos problemas, vino trayendo conflictos, discusiones con su pareja, vino trayendo problemas con sus hijos, muchas diferencias, muchos problemas en el trabajo y esto tiene consecuencias, Libra, y te voy a decir el por qué. Acá el signo de Libra trajo o trae demasiada envidia encima, dice este espíritu que se ha presentado, que tiene camino definitivamente de Francisca, de Madre Agua, que viene con un 21, que se la pasa limpiándote todo el tiempo con este 21. Creo que ustedes han tenido la posibilidad de soñar con este 21 o han visto este 21 caminando en las calles o presienten esto que yo le estoy diciendo a ustedes, Libra. Creo que sepa que ustedes tienen que tener esta muñeca en su casa, ¿ok? Este espíritu que viene de nueve colores, que viene con una ñoca en su mano, esa ñoca se le enrosca en la mano. Este espíritu en vida se encargó a trabajar con este 21, como que trabajaba muchísimo con esa ñoca. Entonces, llegó el momento de ponerle su ñoca a su Francisca y de ponerle, porque todas son Francisca, pero cada una tiene un nombre, puede ser María Mirce, puede ser Caridad, puede ser Guadalupe, puede ser, no sé, el nombre que ella tenga, que te lo va a dar en el oído, nombre que usted jamás va a volver a pronunciar, nombre que usted tiene que quedarse callado, porque van a haber muchos religiosos, que si se le pueden llamar así, que se van a querer quedar con ese espíritu, si no es que ya lo tiene amarrado usted, señor o señora. Usted debe de hacer una investigación espiritual. Esta carta me habla de comienzo, de inicio de una nueva vida. Dice, todo lo que usted quiera salir o resolver o saber, usted tiene que tenerle o darle comunicación a ese espíritu o a esos tres espíritus que le nombré, espíritus que pueden estar enojados o molestos con usted, espíritus que están pidiendo o que quieren que usted pida perdón por algo que prometió, que no cumplió. Aquí me está hablando este espíritu, quizás te digo, vete, no te hagas santo, quizás te digo, vámonos, este no es el lugar, todo salía mal, tu santo salió mal, todas las misas salían mal. Era el espíritu diciéndote que ese no era el lugar, ese no era la casa, esa no era la persona que usted tenía que haber elegido para coronar ocha o para hacer las cosas religiosas que hizo y por eso hoy en día estás tan mal en esta casa o hubo separación de padrino o hubo problemas o estás sola ahora mismo en la religión. Me está diciendo la luz de mi espíritu que llegó el momento de agarrar calma, Libra. Pero también quiero decirte, mi espíritu, que aquí hay una persona que te ha hecho mucho daño, persona que se ha reído de ti, persona que se ha burlado de ti de la manera que ha querido y como lo ha querido. ¿Y qué quiere decir la luz de mi espíritu? Dice Francisca ahora mismo de que no te desesperes. Esta persona viene pidiendo perdón, viene pidiendo disculpas, viene pidiendo, viene arrepentido o arrepentida a tus pies, persona que usted sabrá si perdona o no perdona. Esta carta me habla también de una persona que regresa, pero también puede ser un hijo que se fue y regresa a la vida del signo de Libra. Persona que se equivocó o persona que le dijeron cosas muy malas de usted y persona que decidió tomar distancia. Aquí me habla también de estabilidad, pero para empezar una nueva relación. Creo que el signo de Libra definitivamente viene con nuevas ideas, nuevos proyectos, viene con un teorema totalmente nuevo para comenzar su relación, para comenzar su vida de cero. O ya estás conociendo a esta persona hace un poquito y creo que es la persona adecuada o indicada, ¿verdad? Pero también creo que el pasado nunca te ha dejado descansar, Libra. Porque veo a personas como con arrepentimiento, con lamentación, personas que van a llegar a ti lamentándose por haberte perdido. También veo a un signo de Libra que se lamenta por un estudio que nos hizo, por un trabajo que dejó, por una mala decisión que tomaste en un momento determinado y te lamentaste de lo que hiciste. Aquí me habla también de insatisfacción, me habla de un signo que se desespera con facilidad, pero me habla también donde hay alguien que está deprimido. ¿Quién es esta persona que llora mucho y tú has querido ayudar, pero no se deja ayudar? Persona que se deprime con facilidad, persona que tiene miedo como enfrentarse al mundo y decide quedarse solo, decide encerrarse en su mundo, decide no hablar con nadie, decide, como decir, tengo miedo que me vuelvan a traicionar, tengo miedo que me vuelvas a hacer daño, yo no voy a abrir más mi corazón, no te quiero en mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo a aceptarte como amigo o como amiga nuevamente y tú me vuelvas a traicionar de la manera que lo hiciste. De esta manera veo un signo también bien orgulloso, donde me está hablando que va a haber una persona que tú pensaste que era tu alma gemela, que tú pensaste que iba a ser para toda la vida y te diste cuenta que esta persona no funciona o no sirvió la relación, hubo traición, hubo engaño, hubo mentira, dudas, falsedad, o estás pasando por todas estas dudas en estos momentos y estás en un gran problema. ¿Por qué? Porque no te pones de acuerdo, porque hay muchas discusiones, porque hay muchas diferencias y esta persona no logra sentirse satisfecho o satisfecha con lo que ha logrado. ¿Qué quiere decir? Dice la luz de mi espíritu que llegó el momento de atender tu cuadro espiritual Libra, llegó el momento de estabilizar. Acuérdense que todo lo que comienza en este mundo lo maneja Edgum. Edgum es el comienzo de todo, caballero, y con la bendición de Olofi, pídele mucho a los Dumares que le lleve este mensaje a Olofi, ¿ok? Para que usted pueda tener la bendición todos los días de este mundo de Olofi. No importa si el padrino te maldijo, no importa la bendición. Mira, quien bendice no maldice. Y tú pudiste haber tenido mucho problema con este padrino, tú pudiste haber tenido mucho problema con esa gibona, o tú pudiste haber tenido mucho problema con esta persona, y usted tiene que entender en su vida que quien bendice no maldice. Y si usted fue sincero y si usted no tuvo culpa de nada de lo que pasó, usted no tiene que tener preocupación de ningún tipo. Usted recoja todas tus cosas y váyase hacia un lugar donde usted se sienta bien, satisfecho y que lo atiendan con amor, ¿ok? Dice que el signo de Libra se puede estar sintiendo decepcionadísimo de la religión. ¿Por qué? Porque te han estafado, te han mentido, te han engañado, y esto te tiene cansado o cansada. Aquí también veo que hay un hombre rubio, hombre muy apuesto, hombre que está bien monetariamente o económicamente, hombre que está en tu vida Libra, hombre que estás comenzando una relación con él, persona estable, leal, responsable, sincero, creo que es todo lo que tú has buscado, ¿ok? Aquí también dice que a esta persona le gusta cumplir tus sueños, le gusta cumplir tus caprichos, le gusta estar ahí y hacerse sentir o notar. Quiere decir que ahora mismo tú estás con una persona o estuviste con esta persona que te dio todo lo que tú quisiste en esta vida, persona a la que tú amaste y odiaste al mismo tiempo, quisiste y te bajaste al mismo tiempo, peleaste, hubiera alguna que otra diferencia pero vence el amor. Veo a un signo de Libra enamorándose, veo a un signo de Libra conociendo el amor de su vida, veo a un signo de Libra que debe callarse la boca cuando esté en esta posición. Te voy a explicar el por qué. Te rodeas de personas envidiosas, de personas que quieren el mar para ti, de personas que desearían que te quedes sin trabajo, que hacen trabajo de brujería para que tú no adelantes, no avances, te desesperes, te decepciones, te entristezcas, te sientas menos, te sientas despreciado. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Libra? Subes autoestima, tú eres una persona que tiene una autoestima brillante, creo que vas a tener que elegir mejor tus amistades, estás rodeada de personas que no valen la pena. Dice, disfruta del amor. ¿Por qué? Dice la luz de mi espíritu que va a llegar el amor de tu vida, va a llegar la persona que te complementa, va a llegar esa persona perfecta, esa persona que tanto le has pedido a Olofi, que tanto le pediste a Olof Dumares, que tanto le pediste a Dios que viniera a tu vida, pues va a llegar el momento. ¿Qué es lo que sucede en el signo de Libra? Libra, tú tienes un enemigo o más bien una enemiga muy fuerte. Esta enemiga puede ser tu madrina o puede ser la casa religiosa que tú fuiste o una casa religiosa que tú fuiste. Porque me habla que es una persona religiosa, persona que tiene mucho poder en la religión, persona que tiene mucho conocimiento religioso, persona que te está constantemente trabajando para cerrarte los caminos. Pero una cosa es lo que piensa la paloma y otra es lo que piensa el cazador. Esta persona puede estar haciéndote muchas cosas religiosas para que tú te separes de tu matrimonio, para que tú dejes tu pareja, para que tus hijos no te quieran, para que haya diferencia. No dejes que la religión o que la brujería o que los espíritus oscuros dominen tu vida, Libra. Creo que llegó el momento de abrir los ojos a la luz y darle a ese espíritu de Llanza que quiere guerrear, que quiere estar delante de ti, que quiere protegerte, que quiere cuidarte. Dale esas guerras a ese espíritu. Ese espíritu de Francisca, ese espíritu que viene cuidándote todo el tiempo, que dice, cuidado, quien se meta con mi niña, se mete conmigo. Dice este espíritu misionero en San Lázaro que usted debe de atender muchísimo porque usted, Libra, muchos de ustedes vienen con trascendencia de Babaluay, vienen con trascendencia de San Lázaro en su familia, personas que le gustan los perros, personas que cuidan los animales, personas que le gustan mucho lo que son los perros específicamente. Cuídelo mucho. Si usted ve un perro en la calle, dele agua, atiéndelo. Nunca le niegues un plato de comida a un mendigo, jamás, a una persona que esté mal de la cabeza. Dice la luz de mi espíritu que estas personas como que van detrás de ti. Si tú te paras en un semáforo y llega una persona que necesita de tu ayuda, bríndaselo. Dice hoy que Olofi te va a ver con buenos ojos. Dice que ese misionero de San Lázaro te lo va a triplicar. Para esta persona, decirnos de Libra que se sienten súper mal por este trabajo que está montado para usted, para sus pies, para que no camine, personas de ustedes que han perdido hasta el caminar o quieren perder el caminar, personas que se sienten con sus brazos entumidos, que se sienten con sus pies entumidos, que se les duermen, personas que sienten mucho sueño, a veces que no se quieren ni despertar, personas que no se quieren levantar de la cama porque entran en una depresión muy grande, personas que han llorado mucho por cómo te ha tratado tu familia, por todos los problemas que has tenido. Este consejo es para ti. Usted va a agarrar Libra, usted va a agarrar ocho huevos. Usted va a agarrar ocho huevos, usted le va a quitar la yema y usted va a dejar nada más que la clara. Usted va a empezar a hacer un merengue a mano y en ese merengue usted no le va a echar azúcar, usted no le va a echar nada. Usted va a hacer su merengue con sus manos y usted cuando usted esté haciendo ese merengue, usted va a pedir por salud para sus pies, fuerza para sus pies, que te alivie ese dolor. ¿Ok? Y usted va a hacer ese merengue con el amor del mundo y usted va a agarrar una bandera blanca y usted va a poner su nombre ocho veces, su nombre con sus dos apellidos, ocho veces en esa bandera. Esa bandera la puedes hacer de papel. Ese merengue tiene que ser lo más grande posible que tú puedas hacerlo con ocho claras de huevo. Esa torre bien grande que usted va a hacer de merengue y usted le va a poner la bandera blanca encima. O le puedes poner ocho banderas y cada una con un nombre para usted. A ese merengue usted lo va a llenar de cascarilla y le va a echar ocho pedazos de manteca de cacao de su boca. Escuche bien. Ocho pedazos va a partir la manteca de cacao y se lo va a echar. Esto es para la salud del signo de Libra. Tú que te sientes deprimida. Tú que no te quieres levantar. Tú que te sientes mal. Que te duele tu estómago. Que tienes tus manos acalambradas. Tus pies no te responden. Que estás preocupada o preocupado porque vas a perder tu trabajo debido a tu salud. Porque hay personas que se están haciendo cosas religiosas. Esto va a ser para que usted pueda buscar ayuda. ¿Ok? Usted va a montar ese merengue por ocho días. Usted va a buscar una estampita de la Virgen de las Mercedes. Usted va a prender una vela no dos. Una vela. Porque usted no tiene un batalá. Usted está prendiéndoselo a la Virgen de las Mercedes. Pero usted le va a pedir un batalá igual. Porque la Virgen de las Mercedes es un batalá. Y aunque usted no lo tenga coronado o usted no lo tenga en su casa o usted no tenga usted cree en un batalá. Y usted se va a arrodillar delante de esa vela blanca delante de ese merengue si en sus manos o en sus manos y usted se lo va a poner en su cabeza y usted con su boca va a hacer y usted le va a decir a un batalá usted le va a decir a la Santísima Virgen de las Mercedes que le devuelva su salud. Que le devuelva su estabilidad. Que le devuelva la paz de su casa. Habiendo hecho esto y usted habiendo conversado con esta santa o con este santo usted lo va a dejar ocho días en ocho días a las doce del día si lo puede hacer si no antes de irte para el trabajo usted lo va a hacer todos los días por ocho días consecutivos usted le va a prender ocho velas. ¿Ok? Usted va a agarrar todas esas velas cuando se acaben yo se las recomiendo que se las ponga de las pequeñas porque si se tiene que ir para el trabajo la deje en una vasiquita de agua y no va a haber ningún accidente. ¿Ok? Usted va a agarrar ese plato blanco donde usted hizo ese merengue usted no sé si conocerá qué cosa es la prodigiosa usted le va a echar bastante prodigiosa usted le va a poner bastante cascarilla usted le va a poner bastante manteca de cacao y cada vez que usted vaya a hablar con un batalá usted va a agarrar ese plato en sus manos y usted va a conversar con un batalá con babá con papá con Olofe y usted le va a pedir nada más y nada menos que por su salud usted se va a olvidar de todos los problemas habidos y por haber usted le va a pedir por su salud que le dé fuerza para usted vencer todos esos problemas que le dé la inteligencia que le dé la salud la prosperidad para usted poder vencer todas las dificultades que está pasando en su vida usted va a agarrar eso por ocho días cuando usted termine todo eso usted lo va a llevar para la punta de una loma donde haya sombra usted va a dejar ocho centavos y usted le va a pedir un batalá pero cuando usted vaya a esa loma usted va a dejar dos velas encendidas porque en su casa usted habló con las meses y con un batalá pero en la loma si vive un batalá y en la loma usted si le puede dejar dos velas un batalá y en la loma usted se va a hincar con ese plato y usted le va a pedir un batalá que usted le va a dejar eso ahí para que ahí usted deje toda enfermedad toda cosa mala que haya hecho madrina toda cosa mala que haya hecho cualquier persona para usted para que usted se enferme o usted no tenga una vida próspera en esta tierra usted va a sacudir los pies ocho veces usted no va a mirar para atrás y usted se va a ir de ahí usted nunca más va a tratar de volver a pasar por ahí y usted me va a decir cuando usted llegue a su casa usted se va a bañar con flores blancas cascarillas siempre viva y perfume y usted va a vencer el diablo usted va a vencer cosas malas que le han hecho a usted y usted el primer baño va a decir que bien yo me siento en el segundo baño usted va a dar ocho baños consecutivos de flores blancas cascarillas perfume ocho baños consecutivos y con siempre viva porque yo le estoy dando esta obra para que usted se salve para que usted salga adelante para que usted libra empiece a revivir su vida su amor su pasión porque aquí está el amor de su vida coronándolo a usted y si usted no lo ha conocido después que usted haga esta obra usted lo va a conocer usted va a conocer la pareja perfecta la pareja que siempre ha estado con usted y si usted ya está enamorado de una persona esa relación se va a arreglar esa relación se va a estabilizar esa relación se va a poner bien porque va a llegar la bendición de Olofi porque eso es lo que usted le va a pedir bendición usted no va a más decir a nadie usted no va a pedir nada malo para nadie usted simplemente va a pedir que todo lo que se quiera ver en usted que se lo vea por su enemigo por la persona que lo pidió por ellos esas van a ser sus palabras para Olofi usted no le va a pedir nada malo Olofi nada más que salud y usted se va a acordar de mí nos vamos para las personas que están casadas vamos a ver tú que estás casado Libra que es lo que viene si no te has suscrito a mi canal suscríbete Libra porque vas a tener muchas de estas obras tanto puede ser de salud como puede ser para tu estabilidad para tu posteridad para cosas buenas para ti ¿ok? Libra veo que en la pareja ha habido muchas discusiones últimamente como que ha habido demasiadas peleas en la pareja de ustedes y veo una relación que se está rompiendo y terminando creo que vas a llegar el momento de tomar una decisión Libra ¿ok? te veo empoderado todo el tiempo dice que vas a tener que tomar decisiones de dinero te vas a encontrar en una guerra muy grande porque van a haber hijos que van a llorar familia que no van a estar de acuerdo dice llega la cura de la enfermedad conclusiones de los problemas éxito para ti te acabo de dar una obra para que recuperes la paz y la salud en tu casa si tú sientes que tu casa está muy cargada Libra que hay muchas discusiones de pareja como estoy mirando acá usted agarre 8 usted agarre cascarilla y eche cascarilla por toda su casa limpie con cascarilla su casa limpiela con bastante cascarilla y perfume flores blancas limpiela de atrás hacia adelante ¿ok? para que saque todas las cosas malas para afuera y usted va a poner 8 rayas de cascarilla en la puerta de su casa y usted le va a pedir a Olofi a Olofi que le dé la paz en su casa la estabilidad y la seguridad que usted necesita la salud aunque la bendición de Olofi llegue a su casa y usted se va a acordar de mí que todas esas discusiones y todas esas diferencias se van a acabar aquí veo también tres mujeres conversando mujeres que van a venir a decirte o a orientarte algo que hay una decisión que tomar Libra decisión muy grande te veo fajado te veo con muchísima discusión mucho pleito veo personas que están agonizando en el sentido donde tú estás dolido por lo que está pasando en esa relación dice toma la decisión correcta también me está diciendo que llegó el momento de florecerte me voy apoderando que tú vas a tomar la decisión correcta porque vas a tomar las conclusiones de los problemas problemas que se acaban ahora Libra soltero hay un arrepentimiento muy grande pareciendo de Libra que está soltero ok pero no te preocupes vas a conocer a una persona muy importante en tu vida dice presta atención tú tienes la llave de la felicidad en tus manos te veo fuerte te veo defendiéndote como una leona te veo en camino a la prosperidad dice siempre va a haber personas que te señalen Libra dice que no te interese dice levántate ese trabajo que yo te mandé te va a dar una felicidad te va a dar un regusivo tan grande en tu corazón Libra que tú vas a decir wow viene festejo viene el amor de tu vida pero también en esta carta habla de una verdad de una duda que va a salir a la luz habla de proyecto dice todo lo que tú tengas que pedírselo pídeselo a las estrellas ese lucero dice tú tienes mucho camino de lucero nos vamos para un futuro veo un signo de Libra que deja el pasado atrás dice ya no quiero discutir malas discusiones los problemas y las diferencias las voy a dejar en un pasado creo que tú has sufrido mucho creo que decidiste esto por inteligencia creo que a ti te han traicionado de todas las maneras a bien y por haber dice que la persona debe de librarse de un muerto oscuro muerto oscuro que no te deja dormir bien me está hablando esta carta que la persona va a tomar la vida desde otra perspectiva ok dice también que tienes que guiarte mucho por lo que te diste estos espíritus me habla también que tú piensas que tú piensas que hay un ser hay alguien que es bien egoísta a tu alrededor no sé quién será esta persona dice aquí veo una persona con temor con miedo muerto oscuro que no la deja dormir bien hay brujería ok dice la persona termina con todo la persona termina con una relación la persona termina con una familia la persona termina con alguien la deja porque en el momento que más tú necesitaste Libra te traicionaron de tantas maneras que ya no te interesa tener personas que no valen la pena dice personas verdaderas hubo una discusión muy fuerte tú te dijeron muchas cosas malas y tú te sentiste muy mal pero llegó el momento de dejar todo esto atrás dice muchos de ustedes traen un espíritu oscuro desde hace mucho tiempo espíritu que debe ser quitado recogido ok dice hay mucha tristeza hay mucha ansiedad en el signo de Libra dice persona que no duerme bien debido a ese espíritu oscuro dice no llores más en las noches Libra donde nadie te ve porque tú vas a tener una solución dice empodérate dice tú vas a lograr esa familia tú vas a lograr esos sueños tú vas a lograr ese amor perfecto tú te vas a empoderar tú vas a lograr todo lo que tú quieras me habla también de una mujer empoderada pero sobre todo me habla mucho del mar me habla mucho de Yemayá esta carta habla mucho también que discutes o peleas mucho con tus hijos tratando de educarlos y no te quiere hacer caso dice tú no quieres que esta persona sufra lo mismo por lo que tú pasaste dice es demasiado cabeciduro ese hijo que usted tiene mucho cuidado porque esta entidad oscura puede estar dando paso a estos pleitos estas discusiones yo lo que te recomiendo es que busques una persona que tenga la capacidad para poderte ayudar y alinear ese cuadro espiritual que está bien desalineado no lo tienes alineado no sabes quién es quién y necesitas alinearlo y habiendo dicho esto bendiciones para todos los libros si no te has suscrito a mi canal suscríbete comparte el video para tiradas privadas es 956-202-2420 espero que te haya gustado la tirada compárteme de qué parte y lugar me escribes bendiciones para ti acuérdate tu regalo viene no se me ha olvidado antes que se acabe este mes de octubre yo le doy el regalo a todos ustedes muchas felicidades para el signo de Libra que Olofi me los bendiga siempre bendiciones gracias 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 Gracias.